Seguimos informando, muchísimas gracias por su amable sintonía. Atención porque esta mañana se emitió el primer pasaporte electrónico en Ecuador. El nuevo documento cuenta con un sistema moderno para la lectura a través de un chip de información biográfica y biométrica del usuario. El presidente Lenín Moreno participó en esta primera emisión celebrada en las oficinas del Registro Civil del Norte de Quito. Sabemos perfectamente que la simplificación, la eliminación ojalá, la optimización de trámites innecesarios, la modernización de procesos son eje de las políticas de esta y cualquier administración eficiente. Buscamos eso, eficiencia, agilidad y transparencia. Ecuador debe ir a la par de la modernización mundial, que exige a las naciones alinearse a sus sistemas informáticos globales y nosotros no podemos quedarnos rezagados.